Muchas de las casas de los cascos antiguos de las ciudades tienen el inconveniente de no disponer de un ascensor para acceder a la vivienda. Esto tiene un gran impacto en la salud, sobre todo en dos grandes colectivos que serían los ancianos y las personas con diversidad funcional. Muchas de estas personas acaban no saliendo a la calle y entonces esto puede derivar en una depresión, un aislamiento social, una atrofia muscular y muchas más patologías. Para superar estas barreras arquitectónicas y poder atender los cuidados de estas personas, la solución pasa por instalar ascensores o en su defecto sillas elevatorias. Soy Sara Cabedo, enfermera y voluntaria en Médicos del Mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!